¿Cuánto está dispuesto a pagar un aficionado al buen fútbol por una entrada de tribuna de lateral para un partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona? Pues depende, habrá quien esté dispuesto a pagar 1000 euros, quien sólo esté dispuesto a pagar 500 euros y quien esté dispuesto a ganar únicamente 150 euros, aunque si realmente es un aficionado al buen fútbol está demostrado históricamente que este es el partido que no debería perderse. Son muchas las variables que influirán en la disposición a pagar de cada aficionado, si bien parece evidente que su nivel de ingreso será bastante determinante, aunque no sea el único factor. Supongamos que el precio en taquilla de esas entradas sea de 120 euros. El aficionado que habría estado dispuesto a pagar 1000 euros se estaría ahorrando 880 euros, el segundo se ahorraría 380 euros y el último sólo se ahorraría 30 euros. En el equilibrio del mercado vimos que al precio de equilibrio los consumidores adquirían todas las unidades que deseaban comprar. Siendo esto así, muchos estarán ahorrando bastante dinero, pues habrían estado dispuestos a abonar sumas mayores. La diferencia entre lo que efectivamente abonan los consumidores y lo que hubieran estado dispuestos a pagar recibe el nombre de excedente de los consumidores. Gráficamente es el área comprendida entre la función de demanda, que es quien muestra esa disposición a pagar de los consumidores. Y el precio de equilibrio, que es el precio que efectivamente pagan, como vemos en esta figura. Por otra parte, la función de oferta muestra qué cantidad están dispuestas las empresas a producir y vender a cada nivel de precios o viéndolo desde el sentido contrario. ¿Qué precio están dispuestos a cobrar, como mínimo, para cada nivel de cantidad producida? Como en el equilibrio, todo lo que se produce se vende al precio de equilibrio, existirá también un excedente de los productores, pues habrían estado dispuestos a cobrar un precio inferior al que efectivamente perciben. Gráficamente, es el área comprendida entre el precio de equilibrio y la función de oferta, como vemos en la figura. Existen muy variados motivos por los que el estado puede estar interesado en intervenir en el mecanismo de mercado, como por ejemplo, si el precio de equilibrio, fruto del libre juego de la oferta y de la demanda, es considerado demasiado bajo, o demasiado alto. También puede intervenir el estado en los mercados si se considera que el consumo de un determinado bien es perjudicial para la salud de los ciudadanos, o para el medio ambiente, y desea disminuir dicho consumo. Otra posible justificación para intervenir, es la defensa de la producción nacional de algún bien, frente a la competencia extranjera. Los instrumentos con los que cuenta son muy variados, precios mínimos, aunque aquí nos referiremos únicamente a algunos de los más relevantes. En concreto, precios máximos, precios mínimos, impuestos, subsidios y aranceles. Cuando el estado considera que el precio de un determinado bien, principalmente porque lo considera un bien esencial para los consumidores, no debería subir por encima de un determinado nivel, puede fijar un precio máximo. Lógicamente, para que tenga sentido, un precio máximo ha de ser inferior, por definición, al precio de equilibrio. En caso contrario, se estaría en el equilibrio y el precio máximo no tendría ningún efecto. Observemos en esta figura, que cuando se fija un precio máximo, si no se articula ninguna medida complementaria adicional, ocurrirá que la cantidad que los consumidores desean adquirir, Q sub D, será mayor que la que los productores desean vender, Q sub O, generándose por consiguiente un exceso de demanda. Habrá demanda que quede insatisfecha. En estos casos, dado que los productores están dispuestos a vender a precios mayores que dicho precio mínimo y también hay consumidores que estarían dispuestos a adquirir ese bien por encima del precio fijado, se corre el riesgo de que surja un mercado negro, un mercado ilegal, que nos acerque al precio y la cantidad de equilibrio. Si el estado considera que el precio de un bien no debería caer por debajo de un determinado nivel, generalmente para proteger la renta de los productores, puede fijar un precio mínimo. Un precio mínimo sólo tendrá efectividad si es superior al precio de equilibrio. En caso contrario, no serviría para nada, pues se encontrarían en el equilibrio. Cuando se fija un precio mínimo, se genera un exceso de oferta, como el que vemos en esta figura de aquí. Pues a ese precio, la cantidad que desean vender los productores, Q sub O, es superior a la que desean adquirir los consumidores, Q sub D, lo vemos en el gráfico. En muchas ocasiones, ya sea en su totalidad, ya sea sólo en parte, el estado puede contrar dicho exceso de oferta. El estado puede fijar también impuestos a las empresas. Otros impuestos podrían ir destinados a las familias, por diferentes motivos. Por ejemplo, con el fin de recaudar dinero para sufragar sus actividades, para disminuir las cantidades que se consumirían si dejáramos actuar libremente a la oferta y la demanda, y se tratase de un bien dañino para la salud, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, el tabaco, o para el medio ambiente, las emisiones de CO2, etcétera. Los impuestos pueden ser de muy variados tipos, de cuantía fija, impuestos ad valorem, etcétera. Aunque nosotros nos referiremos aquí únicamente a aquellos que graban en una determinada cantidad cada unidad de producto fabricada. Como vemos en esta figura, si el empresario ha de abonar a la hacienda pública X unidades monetarias por cada unidad producida, la curva de oferta se desplazará paralelamente hacia arriba, en esa misma medida. Al fin y al cabo se trata de un incremento de costes más. Lo vemos en el gráfico. Si por cada unidad de producto vendida el estado va a recaudar X unidades monetarias y se venden Q2 unidades, la recaudación total que se efectúe será la suma de las áreas punteada y rayada. El precio aumenta desde P1 hasta P2, por lo que los consumidores no van a pagar del impuesto más que la parte punteada. Fijaos que antes pagaban un precio P1 y ahora van a pagar un precio P2 y van a comprar Q2 unidades. La parte rayada no van a poder trasladársela los empresarios a los consumidores, por lo que acabarán asumiendola ellos. El resultado que se obtiene sobre el precio y la cantidad de equilibrio con la fijación de un impuesto es claro. El precio aumenta y la cantidad consumida disminuye. La traslación del impuesto a los consumidores por parte de los empresarios será mayor o menor dependiendo principalmente de la elasticidad de la demanda, la cual viene marcada por la existencia o inexistencia de sustitutivos de ese bien y de lo imprescindible, es decir, de primera necesidad o no, que resulte para los consumidores. Así, si un bien es de primera necesidad para un consumidor, la insulina para un diabético, por ejemplo, y carece de sustitutivos, su función de demanda será muy rígida o inelástica. En ese caso, ante incrementos en el precio, la disminución en la cantidad demandada será muy pequeña, como vemos en el gráfico. Al ser la demanda muy rígida, la disminución en la cantidad es muy pequeña. Por el contrario, si el bien de que se trate no es en absoluto imprescindible para el consumidor y además existen sustitutivos muy cercanos, la función de demanda será muy elástica. Y ante pequeñas variaciones en el precio, la respuesta a través de la reducción de la cantidad consumida será alta, como vemos claramente en el gráfico. Cuando la función de demanda es rígida, aunque aumente el precio, los consumidores apenas reducen la cantidad que demandan. Por ello, la traslación del impuesto es alta. Fijaos que el área punteada, que indica qué parte pagan los consumidores, es ancha en el gráfico. Cuando la función de demanda es elástica, un pequeño incremento en el precio provoca que los consumidores reduzcan de manera apreciable la cantidad que demandan. Por ello, la traslación del impuesto es baja. Fijaos que el área punteada, que indica qué parte pagan los consumidores, es estrecha. Los empresarios, en este caso, han de asumir buena parte del impuesto, puesto que el área rayada, como vemos, es muy ancha. Desde el punto de vista de la eficiencia, podemos observar que antes de que se fijase el impuesto, las áreas 1 y 2 formaban parte del excedente de los consumidores y las áreas 3 y 4 pertenecían al excedente de los productores. Con el impuesto, las cuatro áreas desaparecen de ambos excedentes, aunque en parte se recuperarán a través de la recaudación impositiva, que representan en este gráfico las áreas 1 y 3. Por tanto, las áreas 2 y 4 son la pérdida de eficiencia del impuesto. También interviene el Estado, en sentido contrario al de los impuestos, abaratando el precio de determinados bienes mediante las subvenciones que concede. Es el caso opuesto al del impuesto y, en lugar de penalizar el consumo, se trata de promover el uso de determinados bienes. Por ejemplo, si se quiere potenciar el uso del papel reciclado, se puede abaratar artificialmente, es decir, fuera de lo que dictarían la oferta y la demanda, concediendo una subvención a las empresas productoras por cada unidad de bien producida. El efecto será una traslación de la función de oferta hacia abajo, como vemos en esta figura, en que se desplaza hacia abajo. Esto equivale a una disminución de los costes, por lo que el nuevo equilibrio se producirá para una cantidad mayor y a un precio más bajo. Aunque beneficia a los consumidores y productores, la subvención incorpora una ineficiencia, pues el gasto del Estado es superior a la ganancia que experimentan, tanto demandantes como oferentes. Otra intervención del Estado en el mecanismo de mercado la constituye la fijación de aranceles, ya sea para proteger la producción nacional de un bien o simplemente con fines recaudatorios. Un arancel no es más que un impuesto a las importaciones. Si partimos de un mercado cerrado a las transacciones internacionales y, de repente, esa economía se abre al exterior, suponiendo, evidentemente, que el precio de ese bien en el exterior sea menor, se importarán tantas unidades del producto como sean necesarias para salvar la diferencia entre la cantidad que a ese precio internacional estarían dispuestos a producir las empresas nacionales, Q sub O, y la cantidad que los consumidores estarían dispuestos a adquirir, Q sub D, como vemos en este gráfico, Q sub D y Q sub O. La diferencia sería lo que se importaría. Si el Estado fija un arancel, como vemos ahora, la producción de las empresas nacionales aumentará desde Q sub O hasta Q sub O A y las importaciones que se realicen se reducirán, además de que el Estado tendrá una recaudación por el arancel. Los aranceles benefician a los productores nacionales, pues pueden vender una mayor cantidad y lo hacen a un precio más alto, mientras que perjudican a los consumidores, pues han de abonar un precio mayor y, además, disfrutan de una menor cantidad de bienes. Desde el punto de vista de la eficiencia, podemos observar, en esta figura, que las áreas 1, 2, 3 y 4 formaban parte del excedente de los consumidores antes de que se fijase el arancel, pues podían adquirir Q sub D unidades al precio P sub EXT, mientras que su disposición a pagar era mayor, venía dado por la función de demanda. Con el arancel, dado que el precio aumenta y, con ello, la cantidad que los productores nacionales están dispuestos a producir, también lo hace. El área 1 pasa a formar parte del excedente de los productores, como vemos aquí. La recaudación viene dada por el área 3, pues el área de ese rectángulo sería el volumen de importaciones, medido en el eje de acisas, multiplicado por el importe unitario del arancel. Las áreas 2 y 4, por tanto, se pierden del excedente de los consumidores, pero no pasan a formar parte ni del excedente de los productores ni de la recaudación arancelaria. Podríamos decir, metafóricamente, que se evaporan. Representan la pérdida de eficiencia que incorpora el arancel.